Gran Buseca Hasta que se raspe el fondo De la osa se podrá Repetir cuanto se quiera Sin poner un beso más Cocina el flaco Ramírez Que es nuestro chef personal Pal chupín y la buseca Tiene una mano especial Después de la comilona Para fiesta redondear Va a venir algún cantor A darnos un recital Habrá barajas pa'l truco Y porotos pa' notar Y haremos un campeonato Por la vuelta nada más No puede faltar la música Al mango para escuchar Tango y murga muy variada Y buen canto popular Cocina el flaco Ramírez Que es nuestro chef personal Pal chupín y la buseca Tiene una mano especial Después de la comilona Pa' la fiesta redondear Va a venir algún cantor A darnos un recital Mientras la buseca bruce Habrá algo pa' picar Habrá algo pa' picar Mortadela y longaniza Y quesito de rayar Con un tinto pa' bajarlo Y goceosa pa' cortar Y así pasar un buen rato Compartiendo la amistad Cocina el flaco Ramírez Que es nuestro chef personal Pal chupín y la buseca Tiene una mano especial Después de la comilona Pa' la fiesta redondear Va a venir algún cantor Va a venir algún cantor A darnos un recital